Hoy vamos a tener aquí un elenco muy importante. Vamos a tener al grupo Fiebre Amarilla, a Juan Pablo Manzanero, Erick Rubín, Pepe Aguilar, Selena y los Dinos, el incomparable Marco Antonio Muñiz, Cristian, Garibaldi, Alejandra Guzmán, Magneto, Bronco, y José Luis Rodríguez, el Puma. Todos ellos latiendo con su corazón al unísono que todos ustedes. Tenemos ya en este escenario para dar comienzo la presentación de un grupo que proyectamos desde El Salvador para el mundo, al cual saludamos desde la capital de la República de El Salvador. Se trata de un grupo formado hace 14 años, entre hermanos, primos y amigos, todos son salvadoreños. Tienen cinco discos de larga duración y ustedes con su recibimiento van a decirle al público televidente lo importantes que son para el público de El Salvador. Marito Rivera y su grupo, ¡Bravo! Bienvenidos y gracias por participar. ¡Gracias! 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 Mi chico es tan mítido, 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 para caminar se mueve como una estrella de cine, siempre puntual en las citas le gusta pasear conmigo. Tan mítido, 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 ¡Ey! ¿La estás regando conmigo? ¿Qué dirán las otras chicas? ¡Oye, Lami, no seas loca! ¿Qué van a pensar de mí? ¡No me digas, cariñito! ¡Que la gente está escuchando! ¡Simplemente soy tu amigo! ¡Ya no me hagas ese choco! ¡Y ahora, todo mundo a bailar La Matraca con Marito Rivera y su hijo! ¡Bravo! ¡Gracias! Y a tener toda la belleza de esa mujer tan angélica Ella decía bailar sabroso y me gustaba su resonar Ya quería sentirla mucho y poco a poco me dio su amor Y me sentó como una matraca más bulliciosa al poderla amar La Matraca, traca, traca, traca 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 ¡Linda gente! ¡Linda gente de habla hispana! ¡Reciben un saludo de nuestra linda patria, El Salvador! Esta noche, Marito Rivera y su grupo Bravo les ofrecemos toda nuestra música Saludos muy fraternal para la gente de Televisa Esta noche estamos muy pero muy contentos Les vamos a ofrecer una canción que ha sido una canción inmortal en El Salvador y en todas partes, con mucho cariño. ¿Cómo pudiste dejarme, si tú estabas ahí, pero tan enamorada? Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios. Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios, si tú me decías, si tú me decías, que tu amor era infinito, dirás, eres una mentirosa, que al amor tú me fingías, si pensar que te cambiarías. Mentiras, eres una mentirosa, pero te juro, vida mija, que yo de esta me levanto. Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios. Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios. Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios. ¿Cómo pudiste dejarme, si tú estabas ahí, pero tan enamorada? Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios, si tú me decías, que tu amor era infinito. Mentiras, eres una mentirosa, un gran amor tú me fingías, sin pensar que cambiarías. Mentiras, eres una mentirosa, pero te juro, te juro, vida mía, que yo de esta, que yo de esta me levanto. Ay, yo no sé, por qué me chocan los nervios.